Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista, pues hoy toca hablar un poquito de la actualidad del Real Madrid femenino y desde luego analizar un poquito cómo ha comenzado el Real Madrid la temporada y sobre todo pues también hablar un poquito del sorteo de la Champions que ayer ya conocimos al rival con el que se va a enfrentar el Real Madrid en la segunda fase de la UEFA Champions League que es la que da paso ya a la fase de grupos. Pues han sido días me imagino de mucha ilusión por parte de los seguidores del Real Madrid femenino me imagino que todos tendríamos muchas ganas de ver al equipo competir, de ver los nuevos fichajes y de ver desde luego si es todo el trabajo que se ha hecho durante la pretemporada y el trabajo que ha hecho el club trayendo pues a grandes futbolistas a futbolistas ya contrastadas y sobre todo la huerta de Caroline Ware por toda esa ilusión que se había levantado en torno al Real Madrid pues se había reflejado en el terreno de juego. Y me imagino que todos pues estaréis bastante satisfechos de cómo ha comenzado la temporada porque como sabéis pues el Real Madrid comenzó pues con una contendente victoria en su visita al campo del español en el cual se ganó por un 0-5. Una victoria que le ha valido al equipo blanco para ser líder de primera división por primera vez en su historia y aunque es la primera jornada pues la verdad es que ilusiona ver al Real Madrid líder en la clasificación algo que nunca habíamos visto y desde luego pues vamos a disfrutar las jornadas que dure porque la verdad es que el Real Madrid está generando muchísima ilusión. Y en esta primera jornada pues no ha habido tampoco grandes sorpresas que comentar los resultados más o menos son resultados esperados. El Madrid ganó 2-1 al Tenerife el Eibar ganó 2-0 al Betis, el Sevilla 3-2 a la Real Sociedad, el Levante perdió 0-1 contra el Bilbao el Deportivo de La Coruña perdió 0-3 contra el Fútbol Club Barcelona y el Valencia empató 1 contra el Levante Badalona y falta todavía pues el partido del Atlético Madrid-Granada que se disputará mañana miércoles. El equipo blanco pues gracias a la goleada como ya sabéis pues va líder que es algo anecdótico pero lo más importante de todo esto es que el equipo dio una buena imagen dejó muy buenas sensaciones en su estreno liguero y hay que destacar por supuesto la gran actuación que hizo Caroline Ware porque poco poco más podemos decir de ella y es normal pues que todo esto haya creado un estado de ánimo muy positivo no digo euforia sino de ánimo se ve el equipo feliz, se le ven contentas a las futbolistas y sobre todo se le vio muy contenta a Caroline Ware después de terminar el partido yo creo que en líneas generales el equipo estuvo muy bien creo que sacaron bastante buenas notas las futbolistas en general sí que hubo alguna excepción que no terminó de rendir al nivel esperado pero en líneas generales el equipo me gustó me gustó mucho el trabajo del equipo me gustó mucho la puesta en escena también de Toril que hizo lo creo que estuvo acertado tanto en el planteamiento como en los cambios y desde luego es normal que el Real Madrid estuviera bastante contento y así lo hicieron ver en estos comentarios sí, no se puede empezar mejor creo que hemos hecho muy buen partido la primera parte con mucho más ritmo, más verticalidad, con más llegadas segunda parte mucho más control pero también han llegado goles por lo tanto contento hemos ido probando cosas primer tiempo con dos pivotes y Ware por delante segunda parte con Teresa y Liupolite y Toleti por delante bueno, cosas diferentes ya que no hemos tenido una pretemporada muy larga pues probar cosas con un resultado muy favorable creo que la chica está muy bien así que felicitarla y es un buen comienzo creo que no había mejor comienzo, mejor debut tanto para mí a nivel personal como para el grupo primera victoria, buenas sensaciones y la verdad que creo que tenemos que estar todas muy contentas de lo que hemos mostrado hoy queremos demostrar que somos un equipo ambicioso que queremos aspirar a todo y bueno, todo empieza por ganar hoy y bueno, la verdad que a nivel personal súper contenta pero ayer la actualidad del equipo blanco pasaba por el sorteo de la segunda fase de la Champions la última eliminatoria para entrar en la fase de grupos el equipo blanco pues creo que tuvo bastante en principio, tuvo un buen sorteo y le tocó el Sporting de Portugal y creo que el Real Madrid es claro favorito para pasar a la siguiente fase se encienden los focos de la Liga de Campeones femenina el destino nos empareja con Sporting Club de Portugal y será en Lisboa donde este enfrentamiento marcado en rojo en el calendario arranque la propuesta europea de nuestro Real Madrid Sporting Play Real Madrid El Real Madrid busca jugar por cuarta temporada consecutiva la máxima competición de clubes y volver a meterse entre los 16 mejores equipos del continente como ya hiciera las tres temporadas anteriores la plantilla de nuestro conjunto femenino deberá superar esta última fase previa a doble partido para cumplir con el tan deseado objetivo ojalá podamos conseguir clasificarnos para la fase de grupo que es lo que queremos y a partir de ahí pues es un no parar jugar cada tres días, muchos partidos continuados pero también tenemos una plantilla muy profunda Será la semana que viene el 18 o 19 de septiembre cuando el equipo viaje a la capital lusa para enfrentarse a las leonas todavía por confirmar si será en el estadio Aurelio Pereira lugar en el que generalmente se acogen sus partidos de liga o el mismísimo José Albalade con capacidad para 50.000 espectadores y que además es el campo que acoge la final de esta edición El Real Madrid será local en la vuelta en el estadio Alfredo Di Stéfano el 25 o 26 de septiembre y será la cuarta vez que ofrezca un partido de esta fase de clasificación con pleno de victorias ante Manchester City Rosenborg o Bolerenga en las ediciones anteriores En cinco años de vida el equipo de Toril podría jugar cuatro fases finales de Champions consecutivas algo que no está al alcance de todos los equipos en las últimas campañas El extraordinario arranque en la liga es prometedor y el Real Madrid ya mira con optimismo y ganas su futuro en Europa Pues el equipo visitará el Sporting de Portugal que el horario ya está confirmado el día 19 a las 5 de la tarde y la vuelta será el 25 o 26 pero antes tenemos desde luego un partido también importante tenemos una visita al campo del Betis que será el sábado 14 a las 6 y media y creo que seguir con esta dinámica pues nos va a servir desde luego si el Real Madrid sigue dando esta buena imagen creo que vamos a llegar al partido de fase de grupos que creo que es un partido importantísimo aunque no sea digamos no estamos hablando de la final de la Champions ni muchísimo menos pero creo que va a marcar muchísimo la temporada entrar en la fase de grupos por eso no entrar creo que un batacazo ahora cuando el equipo parece que está cogiendo desde luego moral que se le ve feliz que se le ve con una actitud positiva que se le ve muy involucrado en el terreno de juego desde luego pinchar contra el Sporting de Portugal sería un palo muy duro y para mí sería un fracaso y difícil que se arrojara la temporada después de ese palo por lo tanto el partido que viene contra el Sporting de Portugal es muy importante para lo que pueda suceder el Real Madrid la próxima temporada aunque ya digo lo primero que hay que hacer es centrarse en el partido con el Betis que es importantísimo también para lo que viene en esta temporada el Real Madrid tiene que intentar absorber toda la cantidad de puntos posibles durante durante la temporada para que su enfrentamiento con el Barcelona sea un enfrentamiento directo de tú a tú y nunca sabemos si puede sonar la campana en un partido entre ellas y después Dios sabe lo que puede pasar porque la temporada es muy larga y desde luego si el Real Madrid escapar de rascar algún punto contra el Barcelona se le pueden poner las cosas complicadas al equipo culé para lo que queda de temporada porque creo que los enfrentamientos directos entre ellas es lo que van a marcar lo que pueda pasar esta temporada en Primersión yo por lo menos tengo mucha confianza de que el Real Madrid cumpla en la Liga y que sean los enfrentamientos directos aunque ya sabemos que el Barcelona está a otro nivel que sean los enfrentamientos directos los que determinen quién va a ser el campeón en esta temporada aunque se sigo diciendo que el Real Madrid todavía está un escalón por debajo del FC Barcelona aunque sí que es verdad que en el primer partido del Barcelona en la primera parte lo pasó bastante lo pasó bastante mal sí que es verdad que muchas de las futbolistas titulares del equipo no estuvieron en el once inicial descansaron dado que también se incorporaron más tarde que el resto y en la segunda parte el Barcelona fue muy superior a un deportivo que sí que dio batalla pero que la calidad al final se impuso y también algún que otra ayuda arbitral que creo que el Barcelona no lo necesita y que hacen que se empañen los resultados pues bueno creo que nos vienen días emocionantes creo que nos vienen días para disfrutar desde luego la ilusión sigue estando ahí las ganas de seguir viendo el Real Madrid creo que la tenemos todos será el próximo partido contra el Betis pues yo ya tengo muchas ganas de que llegue para poder ver otra vez al Real Madrid femenino y sobre todo y sobre todo pues esperar ese partido de Champions pero creo que nos van a venir días de felicidad días de emocionantes y para todos aquellos que somos seguidores del Real Madrid femenino días desde luego de disfrutar de nuestro equipo bueno esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo darle un like y compartir y por supuesto si queréis más noticias como esta suscribirse gratis un saludo madridistas y hasta el próximo vídeo